Bueno, venime para todos. Venime para todos. Se viene, cuenta regresiva. Así es, el 15 de marzo en el Arena Maipú, a las 23 horas. Volvemos al Arena Maipú. La verdad que es un estadio que nos ha brindado muchísima comodidad y la posibilidad de que la gente que tanto pedía estar sentada años anteriores y no lo podía hacer, pueda disfrutar del show. Porque recordemos que la fiesta de la vendimia gay es un todo, ¿no? Está la elección de la reina y el rey, que enseguida si querés hablamos de ello. Está un espectáculo que este año va a ser impresionante. Solamente te cuento algo. Llegaron hace unos días atrás 10.000 piedras, 10.000 piedras de verdad, 10.000 piedras que van en el vestuario. Es decir, que este año tiene piedras, plumas, estrases, es brillo absoluto con una idea muy renovada. Y entonces lo que te hablaba es que justamente tenemos la posibilidad de la gente que quiere estar de pie en el campo porque es donde está el calor y donde realmente se baila y se vibra la noche, lo puede hacer. Y los que quieren ir a la platea, ahí está platea plata, platea oro y después, por supuesto, la VIP Platinum, que está sobre el escenario. Y después los que están en la platea pueden bajar a bailar. Sí, por supuesto, sí, claro. Porque después se arma fiesta. Obvio, obvio, obvio. Siempre decimos, uy, este año estuvo mucho mejor que el anterior. ¿Cómo hacen para superarse año tras año? ¿Y tú? Bueno, ¿cómo lo hacen? La capacidad que siempre tiene Gabriel para recrear, para regenerar, para formar ese espectáculo tan vistoso, brillante, maravilloso y tan bien organizado, es lo que hace que Vendimia Gay, Vendimia para Todos, Año a Año, crezca y sea visto desde un lugar más internacional, inclusive. Quito, cuando hace 20 años pensaste en su momento, quizá una locura para muchos, ¿no? Realmente, porque no es la Mendoza de hoy, no es la Argentina de hoy. No, para nada. Tenías que romper, derribar varios mitos, varias paredes, pelear contra todos. ¿Pensaste en el presente, en hoy? ¿Este 20 años o no? No. En el momento del sur. Cuando fueron vaivenes, digamos. No, cuando nació esta fiesta, nació desde un espacio que se generaba un rincón de dignidad para lo que era la movida gay de aquel momento, donde todo era prohibido, todo era oscuro. Todo era vapuleado, donde estacionar el coche en la puerta era una vergüenza, entonces la gente a veces llegaba, estacionaba en el centro y se venían a pie al boliche o se venían en taxi, porque corrían el riesgo de que reconocieran el auto. Es decir, fue una época muy difícil y bonita desde el lado, desde la lucha, porque se luchó por la dignidad. Nunca fue la dignidad que después despertó la igualdad, porque al principio era... Claro, no fue dignidad, era como dignidad. Era, claro, era luchar por la dignidad de una comunidad que no tenía nada, donde lo que se generaba era siempre oculto, siempre oscuro, siempre detrás de. No había nada. Pero mucho prejuicio, ¿no? Digo, difícil también. Recordemos que hace 20 años ser gay era mala palabra. Y en Mendoza, y sería muy largo contarle episodios tanto de uno como de otro, pero más recientes míos de hace 20 años, de ser echado de algún lugar por ser gay. Y me pasó. Sí, sí, a nosotros también nos pasó. Y hace 20 años de eso. De habernos juntado con el grupo del elenco de artistas de mi espectáculo de Adentro del Boliche y juntarnos un día para ir a comprar telas o cosas para hacer vestuario y tomar un café, en un café de una galería. Y de repente, cuando pedimos otra vuelta de café, viene el dueño y dice, no, no los puedo... No, no, váyanse, no... ¿Cómo váyanse? ¿Por qué? No, no, porque no los vamos a atender. Yo recuerdo... Pero llegar a pararse y discutir, y hasta, en el caso mío, yo soy muy defensor de mis derechos. Claro. Nunca vapuleo el derecho de los demás. El mío termina donde empieza el de los demás. Entonces, levantarme hasta enojado y proponer llamar a la policía. Hacía referencia recientito aquí a mi edad. Y yo recuerdo, hace muchos años atrás, la prensa mendocina contaba esto... No lo contaba. Era difícil que fueran a cubrir la vendimia gay. Y si se iba, era muy pequeño lo que se decía y era como una curiosidad. Hoy, fíjate cómo explotan las redes sociales. Claro, no, pero tienen cobertura a nivel internacional. Tenemos cobertura a nivel internacional. Se televisa por Canal 7 para todo Mendoza. Se televisa por América para todo Latinoamérica. Va a ser una fiesta impredecible. ¿En qué sentido? Porque siempre la gente sabe lo que le estamos dando la producción de Gabriel Canci y Fusión, que es mi hermano Fernando Canci, que está en la producción general, y yo, y el equipo. Siempre sabe lo que le damos. Pero la verdad que este año estamos poniendo absolutamente todo un desarrollo de espectáculo que es inimaginable. Gaby, ¿dónde se venden las entradas? Las entradas están en venta en el Ministerio de Turismo de la provincia, la calle San Martín, Casi Garibaldi, en todos los Go Bar, inclusive también Go Bar de San Juan, así que si allá lo están viendo también. Ah, los San Juaninos, perfecto. se venden a través de www.eventios.com.ar con todas las tarjetas de crédito y, por supuesto, en el Arena Maipú. Y en la reserva. Ah, y en la reserva. Que llegó Tito de viaje, a partir de que llega el dueño se vende en la reserva también. Claro, lo que pasa es que mucha gente a veces no puede acceder a sitios por los horarios de trabajo. Entonces, la reserva ofrece eso, que a partir de un horario nocturno para tener la oportunidad de ir y actuar. Venta tras noche sería eso. Venta tras noche a la reserva. Claro, porque está bien. Y el viernes nos vamos a Carilo. Gaby, vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias por el chivo. Gracias, Gaby. Gracias, Tito. Gracias. Un gusto verte. Igualmente. Seguimos. Te cuento que hoy, a la tardecita, Diario 1, en exclusiva, tiene la foto de las candidatas y candidatos que este año hay una votación sumamente reunida, es lo que va a venir. Sumamente reunida porque entran las lesbianas a escena. Eso sí es para otro. La vas a traer después de sacar el programa. Claro, las lesbianas salen del clóset. Bueno, gracias. Muy amable. Gracias, Tito. Gracias, Gaby. Chao, Tito. Y feliz vendimia. Gracias, Tito. Gracias, Tito. Gracias, Tito.